Hola, Tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a continuar hablando de las coordenadas esféricas y concretamente viendo las integrales más básicas que se pueden hacer con ellas Para ello recordemos brevemente que si estos son los ejes X, Y y Z podemos pensar en una esfera centrada en el origen en la cual podemos trazar algunas curvas que ayuden a visualizarla mejor como estas de aquí y estas otras que van de arriba a abajo y le podemos asignar un cierto radio R va a ser la distancia de cualquier punto de la esfera hasta el origen Fi, el ángulo polar, va a ser la distancia desde el eje Z hasta ese segmento que une el punto con el origen de coordenadas y si proyectamos el vector de posición sobre el plano XY, tita era este otro ángulo de aquí Todos estos parámetros, insisto, los analizamos con más detalle en el vídeo de matemáticas anterior acerca de coordenadas esféricas, definición y vectores unitarios Lo que vamos a hacer ahora es calcular longitudes, áreas y volúmenes con estas coordenadas en los casos más sencillos, los casos complicados ya los trataremos más adelante en otro vídeo Vamos a empezar tratando con las longitudes Voy a poner por aquí longitudes Y vamos a tener tres tipos de longitudes en coordenadas esféricas según el parámetro que cambiemos Si cambiamos en primer lugar el parámetro R, desde un cierto valor R inicial hasta un cierto valor R final Es decir, si nos alejamos del origen de coordenadas, el elemento diferencial de longitud es el mismo que en coordenadas polares Es decir, es el diferencial de R Por tanto, la longitud de este segmento que he dibujado aquí la obtendríamos integrando el diferencial de R y sería igual a la variación de R Si nos alejamos del centro de la esfera, la distancia recorrida, la longitud recorrida es la variación del radio Es decir, radio final menos radio inicial Esto únicamente como recordatorio de lo que significa una variación Realmente lo vamos a dejar así Por otra parte, podemos cambiar el ángulo tita Vamos a trazar de nuevo los ejes Y si cambiamos el ángulo tita, lo que vamos a tener son circunferencias horizontales que le dan vueltas al eje z De forma que la unión de cualquiera de los puntos de la circunferencia con el origen de coordenadas tiene un valor R constante Para cada una de las circunferencias La distancia de todos sus puntos al origen de coordenadas es la misma Y la diferencia es que cada una tiene un valor de phi distinto Phi para la primera circunferencia de aquí arriba sería este ángulo Para la segunda, phi sería este que coincidiría con 90 grados Y para la circunferencia de abajo, phi sería más grande que para las dos anteriores Es decir, podemos catalogar estas circunferencias con la distancia de sus puntos al origen de coordenadas R Y el ángulo polar, phi Y para calcular longitudes de circunferencias ya vemos en coordenadas polares que era obligatorio multiplicar el diferencial de ángulo por el radio de giro Vamos a poner por aquí radio de giro ¿Cuál es el radio de giro? La distancia de cada uno de los puntos de estas circunferencias al centro respecto al cual gira que está en su misma altura Es decir, el radio de giro de la primera sería esta flecha que acabo de dibujar el de la segunda sería este de aquí y el de la tercera sería este de aquí Y ahora la cuestión es ¿Podemos relacionar este radio de giro con R y con phi? Pues sí, y se puede hacer muy fácilmente porque resulta que si hacemos esta proyección que voy a hacer aquí ahora mismo siendo esto R y siendo esto phi y siendo esto el radio de giro de la circunferencia de arriba por ejemplo este triangulito sería este triangulito del esquema de la izquierda lo que vamos a tener es que el radio de giro es el cateto opuesto por tanto lo que tenemos aquí es R por el seno de phi multiplicado por el diferencial de tita Como paréntesis y sin volverlo a mencionar el resto del vídeo si hubiésemos llamado phi a este otro ángulo como vimos en el vídeo anterior que se podía hacer en vez de trabajar con seno aquí habría que trabajar con coseno pero no voy a hacer más comentarios sobre esto El caso es que la longitud de estas curvas sería igual a integrar R por seno de phi por el diferencial de tita Pero como el valor de R es constante y el valor de phi es constante también lo podemos sacar tranquilamente para fuera de la integral de hecho vamos a indicar que es constante poniéndolo con mayúsculas que es un criterio no estándar pero que yo creo que ayuda a entender todo voy a poner tanto phi como R con mayúscula y al ser constante lo saco fuera de la integral y me queda R por seno de phi por la integral de diferencial de tita es decir que me queda R por seno de phi multiplicando a la variación de tita es decir cuánto cambia tita en la circunferencia o el arco de circunferencia que estamos trazando En el caso de dar una vuelta completa vamos a poner por aquí vuelta completa vamos a tener que la variación de tita son 2pi radianes y por tanto la longitud va a ser 2piR por el seno de phi Esta fórmula puede parecer un poco fea pero realmente nos está diciendo algo bastante fácil de comprender 2piR es el perímetro de cualquier circunferencia y lo que estamos analizando aquí si dejamos que tita dé una vuelta completa son precisamente circunferencias entonces ese 2piR es importante que esté ahí y este seno de phi que tenemos por aquí por otra parte lo que hace es regular el tamaño vamos a verlo de esta forma estas circunferencias que hemos trazado si completamos toda la esfera se corresponderían con lo que en el mapa de la tierra denominamos curvas paralelas es decir, curvas paralelas al ecuador y se cumple que en el polo norte y en el polo sur estas curvas tienen un tamaño cero porque son un punto y donde son más grandes precisamente es en el ecuador cuando phi vale 90 grados si tenemos en cuenta que la gráfica de phi por un lado y seno de phi por el otro alcanza su valor máximo precisamente cuando phi vale 90 grados o cuando vale pi medios de radian lo que estamos viendo aquí es que la circunferencia más grande es decir, la que va a tener mayor longitud va a ser precisamente la del ecuador porque está multiplicada por el seno de phi la longitud de estas circunferencias se anula en el polo norte y en el polo sur y por el medio pues va tomando valores intermedios valga la redundancia entre ser nula en los polos y ser máxima en el ecuador tal y como se muestra en la gráfica de arriba y solo llevamos dos tipos de integral hemos visto que pasa cuando cambia r y hemos visto que pasa cuando cambia tita el siguiente paso es ver que sucede cuando cambia phi este caso es bastante más sencillo vamos a trazar aquí los ejes y cuando cambia phi simplemente lo que estamos haciendo es girar de norte a sur alrededor del centro y lo hacemos con un radio r que ya como va a ser constante lo pongo en mayúsculas y por tanto el diferencial de longitud va a ser ese radio r multiplicado por el diferencial de phi y por tanto la longitud de esto cuando hacemos la integral de r diferencial de phi no es nada más ni nada menos que r por la variación de phi y si vamos concretamente del polo norte de la esfera al polo sur de la esfera comenzamos en ceros radianes y acabamos en pi radianes o 180 grados que sería media vuelta y por tanto la longitud de una de estas curvas que van de polo norte a polo sur es pi por r es decir, medio perímetro de circunferencia por eso no hay un 2 multiplicando estas serían las tres longitudes básicas cambiar el radio cambiar tita dando lugar a circunferencias paralelas al ecuador o cambiar el ángulo polar phi dando lugar a curvas meridianas ahora vamos con las áreas vamos a poner por aquí áreas y en las áreas lo que cambiamos siempre eran dos parámetros vamos a empezar por un caso que va a ser cambiando el radio r y además tita voy a trazar por aquí la circunferencia auxiliar vamos a dejar que cambie tita es decir, vamos a girar de forma ecuatorial y además vamos a dejar que cambie el radio un poco es decir, nos vamos a alejar del centro de la esfera manteniendo el giro entonces vamos a tener esta figura que es como una valla que sale de la esfera hacia afuera en la cual está cambiando el radio tenemos un cambio en el radio en este sentido y aquí tenemos un cambio en el ángulo si completamos toda la vuelta lo que tendríamos es un tronco de cono dado que precisamente lo que nos va a salir es una figura con forma cónica pero no va a estar completo para que sea un cono completo además tendríamos que dejar que r fuese hasta el origen y esto daría lugar de forma inesperada, insisto, a un cono es decir, cambiando r y tita podemos generar conos ¿y cuál va a ser el elemento diferencial de área? pues hay que multiplicar el de cuando cambia r por el de cuando cambia tita que era r por el seno de phi que en este caso va a ser constante por el diferencial de tita reagrupando todo, esto es seno de phi por r por dr por diferencial de tita y cuando integramos para calcular el área lo que nos queda es seno de phi por la integral de r de r por la integral de tita es decir, que nos va a quedar seno de phi por un medio de la variación de r al cuadrado por la variación de tita y este sería el área suponiendo cambios en r y cambios en tita ¿qué sucedería en estas circunstancias si r fuese desde cero hasta r mayúscula y tita fuese desde cero hasta dos pies? es decir, si tuviésemos literalmente un lateral de un cono pues el área se convertiría en seno de phi multiplicando a un medio de r cuadrado por dos pi el dos y el dos se cancelarían y nos quedaría pi r cuadrado por el seno de phi es decir, que el área lateral de un cono es igual al área de un círculo de radio r pero cuidado, siendo r esta medida de aquí y no esta otra medida de aquí arriba esta segunda que he dibujado no sería la r de la que estamos hablando sino que sería la otra y siendo phi este ángulo de apertura del cono con respecto a la vertical vamos ahora con el siguiente caso ¿qué sucedería si lo que hacemos es dejar que por un lado cambie phi? es decir, giramos alrededor del centro y además dejamos que cambie el radio pues vamos a tener una corona circular o más bien un trozo de corona circular si no limitamos los cambios a que sean una vuelta completa y aquí vamos a tener que el diferencial de área va a ser la parte de que cambie r multiplicada por la parte de que cambie phi en este caso tenemos r por dr por diferencial de phi y es la fórmula del área de coordenadas polares pero en vez de con dita, con phi de forma que cuando calculemos la integral tenemos la integral de r de r multiplicada por la integral de diferencial de phi y esto nos va a dar un medio de la variación de r cuadrado por la variación de phi no tiene mucho más interés que el que ya vimos en coordenadas polares para calcular después el área o un círculo, etc, etc y el último cambio de dos variables que nos interesa va a ser precisamente dejar que cambie tanto tita como phi manteniendo r constante en estas circunstancias lo que hacemos es dejar que phi cambie desde arriba hasta abajo y dejar que tita cambie girando en horizontal de forma que si dejamos que phi vaya como acabamos de decir, desde arriba hasta abajo y en horizontal completamos toda la vuelta lo que vamos a generar es el área de la esfera en este caso el diferencial de área es combinar el caso de que cambie tita r por seno de phi por diferencial de tita ahora la r la dejo constante porque no cambia por el caso de cambiar phi que era r por diferencial de phi combinando todo esto nos quedaría r cuadrado por diferencial de tita por seno de phi por diferencial de phi y ahora al realizar la integral tendríamos r cuadrado por la integral de tita por la integral de seno de phi diferencial de phi y esto da r cuadrado por la variación de tita por, cuidado aquí, menos la variación de coseno de phi es decir que la fórmula final sería menos r cuadrado por la variación de tita por la variación de coseno de phi y si nos quedamos en el caso en el que tita da una vuelta completa es decir va de cero a dos pi radianes y phi va de arriba abajo es decir de cero a pi radianes resulta que el área va a ser menos r cuadrado por dos pi por coseno de pi menos coseno de cero el coseno de pi vale menos uno el coseno de cero vale uno menos uno menos uno va a valer menos dos menos dos por el menos de delante va a dar más es decir más dos dos por dos pi va a dar cuatro pi y como resultado final tendremos que el área de la esfera es cuatro pi por r al cuadrado de aquí saldría esta fórmula si la queremos hacer bien con integrales y ya hemos visto las tres áreas lo último que nos quedaría sería ya el volumen en el caso del volumen no hace falta ni siquiera borrar este dibujo porque la única diferencia es que ahora además vamos a dejar que cambie el radio entonces el diferencial de volumen va a ser de r que es la parte de que cambie el radio por r seno de phi diferencial de tita que es la parte de que cambie tita por r de phi que es la parte de que cambie phi reagrupando todo vamos a tener r cuadrado de r por de tita por seno de phi de phi y ahora para calcular el volumen hay que hacer una integral triple es decir la integral de r cuadrado de r por la integral de tita por la integral de seno de phi de phi que si os fijáis es la misma integral que acabamos de hacer con la diferencia que ahora el radio cuadrado le integramos y no lo dejamos como una constante como resultado vamos a tener un menos que nos va a venir del coseno del final por un tercio de la variación de r al cubo por la variación de tita por la variación de coseno de phi esto de aquí acabamos de ver antes que va a valer menos 2 en una esfera completa esto de aquí acabamos de ver antes que va a dar 2pi y la variación del radio si vamos desde el interior de la esfera hasta la superficie del radio r mayúscula va a ser r mayúscula al cubo por tanto el volumen de la esfera al combinar todo esto se nos convierte en 4 tercios de phi por r al cubo este es el volumen de una esfera y si lo derivamos con r nos da 4pi r cuadrado que es su área y esto último que acabo de poner aquí es una regla mnemotécnica para recordarlo no es obligatorio que el área de una superficie sea la derivada de la fórmula del volumen pero en este caso funciona porque como ya hemos comentado la principal diferencia entre calcular el volumen y el área es que integramos en r por tanto lógicamente cuando tengamos el volumen si derivamos la fórmula con r vamos a obtener el área y no tiene más historia como siempre espero que este vídeo os haya sido de utilidad y en el siguiente vamos a hablar de parametrización de curvas